Amado hermano, te invito a considerar el Salmo 32 y el verso 7. Oye como dice, Señor, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Se infiere de este versículo que confiar en el Señor siempre termina en gozo. Notemos que en la parte final del texto David dijo, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Cuántas partes tiene este versículo? Tiene tres partes. Una confianza, tú eres mi escondedero. Un amparo, de la angustia me preservarás. Una fiesta, con cánticos de liberación me rodearás. La ocasión de estas palabras es la cúspide de David encontrándose con muchos problemas, especialmente culpa de su horrendo y escandaloso pecado. Tuvo mucho problema y se levantaron muchos en contra de él. Sin embargo, al final, por su confianza en Dios, hubo victoria o triunfo. Pero eso también tiene una enseñanza para ti y para mí. Tú y yo somos cristianos, peregrinos, andando en medio del campo enemigo. Y a eso se añade o se agrava que somos débiles, muy débil. Como dijo Jacob, nuestro padre en la fe, él dijo que somos como gusano de la tierra. Imagínate un gusano de la tierra. Mucha debilidad. David también era un hombre muy débil. Pero es aquí que abrió los ojos, vio a Dios y confió. De modo que aquí él nos está proponiendo que la confianza nos ha de librar de todos nuestros enemigos, adversidades y problemas. Es para librarnos de la culpa del pecado. Él tuvo una culpa terrible, invocó el nombre de Dios, confesó y fue perdonado. De los enemigos, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahora hay muchísimos demonios con ropa de gente en contra del evangelio. Y también el miedo a las enfermedades, especialmente al cáncer y a la muerte. En esta situación es el consejo divino invocar a Dios de este modo. Señor, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. En otras palabras, Dios promete aquí que toda vez que la angustia se levante contra ti, él te va a proteger. Previamente que confiemos en él, porque la expresión de David es una expresión de confianza. Él ha dicho tú eres mi escondedero, es decir, él está confiando en el Señor. Así que ante toda adversidad, lo nuestro es confiar. Y si estamos confiados, nunca seremos ahogados en la angustia. Es verdad que tendremos aflicción, tendremos adversidades, tendremos problemas. El corazón mío está en mi contra, es corazón engañoso, el mundo está en contra de nuestra fe y el enemigo anda buscando a quien devorar. Todo eso está en contra nuestra. Sin embargo, en el corazón que confía en el Señor, nunca será ahogado de la angustia. Dicho de otro modo, para el verdadero creyente en lo estado de confiar, nunca habrá desespero. Y cuando decimos desespero, enfocamos desespero, que pierde toda esperanza. Aún en medio de sus grandes problemas, los santos no pierden su esperanza. Recordemos el caso de Jacob. Esaú se levanta con 400 hombres para venir en su contra. Pasó la noche entera orando y fue liberado con cánticos de liberación. Así que la preservación es tuya por confiar. Dios te protegerá contra la angustia. Y al final, al final hay una fiesta de liberación. Nótate, con cánticos de liberación me rodearás. Voy a tratar de dramatizar esto. Imaginemos esta, y lo voy a poner metafóricamente, tú estás en el campo, está en el campo, viene un problema enorme. Tú sales corriendo, te esconde en un refugio en el escondedero, y cuando entras, inmediatamente tú entras, te hacen una fiesta. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí, para ti y para mí. Nótense, con cánticos de liberación me rodearás. Abro fiesta. Así que confiar en el Señor siempre termina en gozo. ¿Cómo concluimos? Haciendo esta nuestra oración, nuestro ruego. Que este versículo siete del Salmo treinta y dos sea tu ruego y mi ruego. Y concluimos así. Señor, tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Amén.